Bueno, en este otro vídeo os voy a contar cómo se activan los Get Addictions, que con ellos podemos activar la aceleración 3D entre otros drivers, como por ejemplo también tener carpetas compartidas entre la máquina cliente y la máquina que ofrece el hospedaje, etc. Lo primero que necesitamos, que es arrancar evidentemente nuestro Windows 8, pero para que vaya más rápido nos venimos a la configuración, almacenamiento y vamos a quitar la imagen, eliminar disco de la unidad virtual, ya está, vacío, aceptamos los cambios e iniciamos. La tenemos aquí ya en pantalla completa, creo que es como la tenía al principio, ahora quizá notéis que el rendimiento del sistema vaya algo más lento, es que estoy codificando un vídeo utilizando ambos núcleos del sistema, además de la máquina virtual y además de grabando este vídeo. no tiene por qué resentirse en exceso, pero bueno, siempre le perjudicará un poquito. Otra vez que esperemos, pues nada, esperamos. Bueno, aquí tenemos la pantalla de login, como vemos, útil a más no poder, y si estoy siendo irónico, para hacer login tenemos dos opciones, hacer doble click aquí en esta preciosa imagen. Otra opción es que cojáis como si fuera un teléfono móvil, pincháis y arrastráis hacia arriba. Voy a ver si puedo volver a lo anterior, esto no sé lo que es. Vamos a pinchar a ver que sale. Bueno, si le damos para atrás nada, escape tampoco tira, tecla de windows no tira, bueno, la contraseña, y bueno, aquí tenemos el famoso metro, etc. Bueno, vamos a ver cómo instalar los drivers de la máquina virtual. Necesitamos los Get Addictions. Realmente, esto es tan fácil como ahora salimos de la pantalla completa, realmente no haría falta, pero bueno, creo que es más fácil así. Nos vamos aquí a Dispositivos, Instalar, Get Addictions. Como veis, pinchamos. Si no lo tenéis descargado, lo va a descargar por vosotros. Yo, como ya lo tengo descargado, pues ya me sale aquí, veis, CD Drive, Virtual Boss, tal, pincho, y me da las opciones. Voy a decir que quiero que abra la carpeta del contenido. Y vemos que una vez que hemos escogido que abra la carpeta del contenido, se nos viene a la vista clásica de toda la vida de Dios. No sé que está haciendo esto, me está instalando un fax, un fax que por otro lado no tengo. Bueno, aquí si ahora intentáis instalar esto tal cual, es decir, ejecutáis el autorun, en mi caso el de AML64, pues porque es el que he instalado. Os va a decir que Nanai, el típico aviso de toda la vida, le decimos que sí, siguiente, la ruta, le decimos que es siguiente, le decimos que active el Direct3D experimental, y nos dice que no está disponible en Windows, no está disponible porque es una versión experimental, esto, como es una preview, no está activado, porque ahora es como si estuviera corriendo en modo a prueba de errores. Bueno, le decimos que instalar, y dice que le eches en vinagre, que no se puede instalar en esta versión de Windows, pero, si se puede. Cuando termine de hacer esto, finalizamos, y vamos a darle con el botón derecho, propiedades, compatibilidad, vamos a darle a que cambie la configuración para todos los usuarios, y vamos a decirle que esto es un Windows 7, y que corre este programa como administrador. Ahora, vamos a aplicar cambios, ok, y volvemos a ejecutar, porque no me ha dejado, a ver, ahora, le decimos que sí, siguiente, siguiente, intentamos darle a esto otra vez, y vemos que el mensaje ha cambiado, dice, este sistema soporta la interfaz de Windows Aero, virtualbox tiene soporte para esta, ahora no me sale en español esto, feature que es experimental y que no se debe utilizar en sistemas de producción todavía. Dice que si queremos dar un soporte básico al Direct3D, le vamos a decir que sí. Entonces dice, Windows no está actualmente funcionando, está actualmente funcionando en modo seguro, así que el soporte para Direct3D no puede ser habilitado. Bueno, da igual, instalamos, y vemos que ahora no nos va a decir ningún problema de que no se puede instalar en esta versión de Windows ni nada. Una vez que se instale el driver, ya podemos, ves, que si queremos instalar esto, siempre confiar en el software de Oracle. Instalar. Una vez que ya hemos instalado esto, ya podremos configurar nuestras carpetas compartidas en el Windows 8 y podremos traspasar ficheros de una máquina a la otra. Una vez que ya hemos instalado, ya podemos, ves, que si queremos instalar en el sistema de la máquina a la otra. Se lo toma con un poquito de calma Una vez que se haya instalado Nos va a pedir que reiniciemos la máquina Ha hecho ruido como que ha detectado Un nuevo hardware Mientras que se instala vamos a comprobar Que existe Conexión a internet Ya se ha colgado Bueno, pues reiniciamos Y ya quedará instalado El driver de La máquina virtual Nos dejemos ahora engañar por el rendimiento Porque como os recuerdo Estoy codificando un vídeo Utilizando ambos núcleos que tengo disponibles Aparte de la máquina virtual Y de la grabación de este vídeo Bueno, y también que tengo por ahí 22 salas de IRC abiertas Y el navegador de internet Con YouTube, el foro y algo más Ah, y la página de Microsoft Esta del MSDN Esto es lo que os decía antes Antes hice doble clic en la imagen Podemos arrastrar Se ha quedado esto pequeño Antes salía grande Vamos a ver si ahora se pone grande Cuando arranque la sesión O va a haber que volver a ponerlo a mano Me temo que ahora hay que ponerlo a mano Pues vamos a ello Botón derecho Screen Resolution Y ponemos la que se ajuste mejor A nuestro monitor Mantener los cambios Ok Pues ya está Vamos a ver cuánto consume El sistema recién arrancado Madre mía Lo han simplificado hasta decir basta Vaya, lo han dejado un poquito más bonito De a como estaba antes Performance Parece que tiene un consumo más contenido Que su predecesor Aunque tampoco lo podría asegurar Al 100% La CPU Bueno, ya estáis viendo el gráfico Vamos a ver Le damos a inicio aquí y tenemos aquí las distintas aplicaciones. Con la rueda del ratón podemos también ir de izquierda a derecha. Y bueno, pues así es como se activa los Gets Addiction y demás. Ahora es cuando a vosotros os toca trastear con el sistema y descubrir sus funcionalidades. El objetivo de este vídeo era activar los drivers, por así decir, ponerlo en pantalla completa y en el anterior vídeo pues como instalarlo en una máquina virtual para no fastidiar nuestro sistema. Espero que os haya sido útil, que podéis utilizarlo y yo ya cierro. Así que ya está otra. Así que ya está. Gracias. 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 Gracias.